Hola, Capito. Bueno, como ya sabéis, esta es la cuarta sala que hacemos el primer día de nuestra ruta por Valencia y la última de este día. Y hoy venimos a Codescape, ¿vale? A hacer una sala que se llama Paranoia, que además ha abierto hace muy poquito y tenemos muchas ganas porque además de terror así por la zona no había muchas cosas y nosotros teníamos muchas ganas de hacer algo ya de terror por aquí. Así que, nada, ¿dónde estamos? En Carrer Busot, al lado del bar Nova Utopía. Vale, y bueno, cuéntanos un poco de qué va Paranoia. Pues a ver, es una clínica privada de psiquiatría en la que muchos entran y pocos salen. Y los que salen nunca vuelven a ser normales. Esa es la... ¿Por qué no estaremos tan locos como aparecer en ello? Sí, lo estamos. Y esta es un poco la introducción que te hace en la página web, no sabemos nada más. Bueno chicos, os enseño la fachada, ¿vale? De Codescape, Paranoia. Y por aquí la tenemos. Vale, ahí está Paranoia. Vale, aquí está el local. Y como vemos aquí está Nova Utopía, el bar. Haciendo así también un poco de promoción. Vamos a entrar. Son 75 minutos de experiencia, de 2 a 6 jugadores. Experiencia. Experiencia. Esperemos, esperemos. Y nada chicos, si salimos, y cuerdo sobre todo, os contamos cuál ha sido nuestra experiencia, ¿vale? Adiós. Hasta luego. ¡Hola chicos! Las casitas. Dios, acabamos de salir ahora mismo de Paranoia, de Codescape. Y joder, muy chula, ¿eh? Sí. A mí me ha gustado un montón, además. Es de esas salas que, que joder, que pide terror y... Es de esas salas que menos más cantero va el primer lugar. Esa, siempre, siempre. Es el más valiente de todos. Y se lo agradezco. Bueno, pero eso es secundario. El caso es que tú vas a un sitio a pedir terror y quieres que te den terror, ¿no? Y es cierto que a lo mejor no es de las más fuertes que hemos hecho, pero sí de las que a lo mejor mejor ejecutadas están también. No, pero a pesar de que no tiene algún asunto que dices tú... Venga, bueno, todo. Pero son en el momento exacto en el que tienen que ser... Sí, sí, está muy chula. Además, tiene dos niveles de terror. Un nivel normal, creo, y otro perturbado. Nosotros, evidentemente, hemos cogido el perturbado. Pero... ¿Qué malo está Antonio? Suele quedarnos en las caras. Pero no ha gustado mucho. Además, son... No sé, una sala clásica, ¿no? Que sobre todo lo que más abunda son los candados, ¿vale? Pero... La verdad que... Muy bien. Yo creo que... Así de terror y tal, de aquí de la zona de Valencia... Y todo eso, es de las mejoras, ¿eh? Sí, porque además, a pesar de ser de miedo y todo eso, tampoco es que esté todo chupado como en otras que haces de miedo. Que claro... Hay que pensar también. Claro. Sí, sí. Tampoco está mucho para pensar. Esta tiene también pruebas que están bastante bien. Sí, además a mí ha habido un susto que me ha gustado bastante. O sea, me ha gustado mucho. Que se ha cagado, dilo. No, no es que me haya cagado. Es que lo he disfrutado. Es que he dicho, joder. Por favor, ven, házmelo. Y me ha gustado. Es que me ha gustado. Ven, házmelo. Y... Y la verdad que es muy bien. Además, tiene también una historia muy vinilada y todo eso. Y sí, chicos, tiene actores. Porque muchos nos lo preguntan y es de... ¿Pero esta sala tiene actores? Sí, tiene actores. Y además, tiene una cantidad bien. O sea, no es... Entonces, y se lo ocurren un montón. Así que nada, chicos. Leen muy bien la review, ¿vale? Ver el ranking porque todo esto va cambiando muy rápidamente. Y nos veremos en próximos vídeos, ¿vale? Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!